Feliz Año Nuevo, les desea la agrupación Doraz, feliz año 2015, vamos a ir viendo ese bonito tema que viene a continuación. Buenos días, buenos días, feliz año nuevo a todos, vamos a iniciar este año nuevo proyectando lo mejor de lo mejor que trae la agrupación, Marca Domínguez y su grupo Doraz. Y hacemos una mejor invitación para que esta noche, parte de la madrugada Vega se divierta, éclate, decente. Vamos a bailar rico. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, ay yo no olvido, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me recompetido a una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me recompetido a una burra muy bonita, una yegua blanca y una buena suegra. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, ay yo no olvido, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Y yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, ay yo no olvido, porque me ha dejado cosas muy buenas, ay yo no olvido, pero me ha dejado cosas muy buenas. Yo me olvido el año vino